bienvenidos un día más habitáculo 7 hoy os traemos hoy os traemos un funko ay como se llama nuestro funko super chuli que lo hemos comprado aquí en el freaky bunker por el precio de 14 13 14 vale pues 13 o 14 y es un funko muy querido por nosotros que por fin la han sacado y jolín que este vuelo voló sí es difícil de encontrar no yo creo que sí cachis en la mar bueno igual hacen una segunda tanda a veces traen las segundas tandas y otras ceras tenemos unidades de anastasia han traído unas cuantas después anastasia la que tiene los polvetes esto es tan guay que la abrimos aquí mirad el vídeo anastasia funko brutal uno de los más bonitos pero este es muy especial y también la caja la vas a tener porque se trata nada más y nada menos que de el principito de little prince el principito que es el número 29 de la colección pop books pop books aquí está 80 años del pequeño o sea del principito y fijaos qué pasada de caja que bonita es con la portada del libro está la portada del libro súper chula a la open vamos a ver vamos a ver que tengo muchas ganas de ver cómo es el principito porque tengo muchas esperanzas porque cuando me enseñaste me quedé ahí prendado pero guapo está pero guapísimo si te está gustando el vídeo dale like y si quieres ver más vídeos como éste suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de las novedades que no que es un bicho muerto es un bicho muerto no 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 es un bicho es una basurilla hija de gastos asesorado con los bichos bueno vamos a ver al principito ojito pichón espectacular fijaos qué chulo con su espadita ahí está espadita de príncipe su florecita su florecita el traje que es espectacular y el peinado súper revoltoso es meliodas no es el principito tachán es una mezcla entre tommy y el migrante rojo les mezclas y sale esta cara oye que bueno pues muy 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 bonito fijaos qué chulada el principito este la verdad es que en la balda con el libro bueno con los libros porque el que es fan del principito tiene el libro en varios idiomas como siempre eso es un esencial y muy 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 bonito no me extraña que se haya agotado porque entre la caja y el muñequito es espectacular espectacular tampoco alta la cámara no le ha bajado mucho la verdad pero bueno como ya es el último pues os lo enseño así mira qué bonito no tienes la caja así esto se hace así y se pone aquí arriba tachán ya está lite el prince bueno pues ahí le veis en todo su esplendió el resplendió fijaos la pose de la mano súper chulo muy muy bonito muy muy bonito me encanta este es precioso para estar en la balda te va a quedar de vicio por nada súper orgulloso de este porque el principito es una obra que siempre hay que leer muy recomendada para todo el mundo para todos tenía que ser obligatoria en los coles y pues nada ya sabes que por la que cuando dices obligatoria de seguida todos no tienes obligatorio nada pero es que esto lo lees y al final te enamoras del mundo del universo es al final aunque te obliguen a mí me obligaron a leer obras que luego me han encantado o sea que dije ostras qué guapo jamás lo hubiese leído yo por mí mismo sabes pero bueno pues eso es lo que me pasa a mí es con la casa de bernardalba así me encantó o sea me encantó claro tú la ves si no lo hubiese escogido nunca y luego sin embargo joder pues te aficionas siempre hay alguna hombre hay alguna que te obligan y que dices joder qué asco que esto no me gusta una mono también me encantó bueno pues una mono pues nada espero que os haya gustado si tenéis la oportunidad ni os lo penséis o sea plasca más a su precio a precio mayor no espero esperad a ver si alguna vez sale no sé si están en funko europa puede ser no sé si está por ahí tarda más en salir poner little prince funko y enseguida principito enseguida tendréis ahí un listado de todas las tiendas entre las páginas que os las sirven y ya está se nos ha olvidado que hemos abierto la caja y siempre tiene algún mensajito las de pop books nosotros escribimos cosas eternas que seríamos pues para la eternidad y todo esto muy bonito muy bonito que sí súper bonito pues hasta luego hasta luego